Ayer estuvo en Puebla el jefe de la oficina de la presidencia de la república, el empresario Alfonso Romo, uno de los hombres más cercanos al presidente de México. Se reunió con 200 empresarios que hoy forman el Consejo Asesor Empresarial de Capítulo Puebla. En todo el país hay grupos de empresarios que de repente platican con Romo, que le dan ideas, que le presentan sus necesidades, que le comparten su óptica sobre su región y sobre el país y en teoría Romo toma esos mensajes y los llevaría a México para ponerlos en la mesa con el presidente de la república. Durante el evento admitió que el país atraviesa por una situación compleja en el tema de seguridad y también habló de Sinaloa. Estuvo en Puebla Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia de la república, para reunirse con empresarios poblanos de distintos sectores. Esto como parte de los encuentros que se realizan en todo el país para escuchar las inquietudes de los empresarios. Esto tiene dos objetivos. Primero, concientizar de forma directa al presidente cuál es la problemática y a los problemas que están enfrentando. Y así poder tener mayor eco que nos hagan más caso. Llevamos a seis estados visitados y se está dando bastantes buenos resultados. Durante la reunión con más de 200 integrantes del Consejo Asesor Empresarial de Puebla, Alfonso Romo admitió que el país atraviesa por una situación compleja en el tema de seguridad y habló de los recientes hechos ocurridos en Sinaloa. Probablemente esta batalla se perdió. Se cometieron los errores que han cometido. Agárralo, porque no puede claudicar el Estado. Qué bueno que nos quejamos. Yo estoy convencido que esto que sea un accidente y que no sea la forma de ser. En rueda de prensa, el jefe de la oficina de la presidencia señaló que los empresarios poblanos externaron su preocupación por la delincuencia que se vive en el Estado. El gobierno está haciendo lo mejor que puede y esperemos que en el tiempo se empiece a mejorar. Tenemos que darle respuesta y tenemos que tranquilizarnos, porque no va a haber un país próspero si no tenemos empresarios que tengan la certeza que yo mencionaba hace rato. Finalmente, el funcionario señaló que llevará al presidente de la República a las preocupaciones de los empresarios en cuanto a reformas fiscales y la legalización de autochocolate. Además afirmó que el gobierno federal apoyará al gobernador Miguel Barbosa para impulsar el sector energético en Puebla. Es que una de las prioridades del gobierno es traer gas, porque con gas viene una dinámica de crecimiento muy grande. Hay que traer a Puebla lo más rápido posible energía, energía a costos racionales para que el Estado se convierta en lo que piensa el gobernador y muy bien pensado, que se convierta en un Estado floreciente para todos los poblanos. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla.